Y hoy tenemos, le decimos, una dama, una jugadora de fútbol con historia particular. Me estoy refiriendo a Lucía Martetti, que es delantera goleadora del fútbol femenino latinoamericano. Lucía, buenas tardes, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, Daniel, un gusto. Bueno, Lucía, la verdad que es un gusto tenerte en nuestros micrófonos. Y bueno, contanos un poquito cuál fue la historia, cómo comenzaste con el fútbol, para ilustrarnos y para saber un poco más del fútbol femenino, que ya tenemos nuestros años, nos estamos acostumbrando recién ahora a tenerlo en cuenta y a ver partidos que juegan ustedes y sobre todo cuando se juegan los Juegos Olímpicos y demás, ¿no? Sí, la verdad que el fútbol femenino viene creciendo muchísimo, a pasos agigantados en los últimos años. Ya es una fija de todos los clubes. En equipos grandes que no tenían fútbol femenino lo están empezando a incorporar como algo casi obligatorio. Está pasando en el Real Madrid, por ejemplo, que no tenía fútbol femenino y recién ahora lo está incorporando. Y bueno, va a ser algo que, nada, los nuevos años, los nuevos tiempos vienen con esto. Y bueno, acá en el medio local, en Argentina y más específicamente en Buenos Aires, también hay mucho desarrollo. Los clubes grandes lo tienen hace muchos años, pero bueno, cada vez son más los clubes que practican este deporte, que bueno, es el fútbol básicamente. Y yo empecé, en realidad, en el equipo de la UBA, cuando empecé a estudiar la carrera, yo soy veterinaria ahora, ya me recibí este año, pero bueno, cuando empecé a estudiar me metí en el equipo de la UBA y ahí fueron, ese fue mi comienzo, digamos, mis inicios en el fútbol. Antes jugaba de chica, de adolescente, pero de manera muy recreativa y amateur con mis amigas. Y poco a poco se me fue, no sé, volviendo más imprescindible y me lo fui tomando más en serie hasta que al día de hoy casi que vivo de esto y lo juego de manera profesional, por suerte. Hace recién un año que el fútbol femenino es profesional en Argentina, así que nada, un orgullo para mí, un placer poder trabajar de esto que amo. Lucía, Daniel Galazzo, buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Me alegro. Te quería preguntarle, Lucía, ¿qué fue más difícil para vos? ¿Cursar clínica de animales pequeños o microbiología en veterinaria o la inserción de la mujer en el mundo del fútbol? La verdad que son bastante, o sea, comparables. Fue muy difícil las dos cosas, o sea, es otro tipo de dificultad, otro tipo de adversidad a la cual me fui enfrentando en los distintos ambientes porque yo la verdad que hoy en día tengo dos profesiones y las ejerzo las dos casi a la par. Hay veces que digo que la veterinaria es un hobby, pero la verdad es que no. Me apasiona la medicina, me apasiona la veterinaria, los animales y bueno, estudiar esa carrera fue muy difícil. De hecho, a mí me llevó casi diez años porque bueno, en la UBA también los tiempos son muy extensos y insertarme en el mundo del fútbol, ahora pensándolo bien, casi que también porque ya llevo diez años y recién hace uno o dos años que juego de manera profesional. Así que fue muy difícil la inserción, es muy difícil la aceptación de la mujer en el mundo del fútbol. Hay que romper muchos prejuicios, muchos paradigmas, muchas contras que se nos ponen, muchos palos en la rueda. De hecho, sin ir más lejos, yo empecé a jugar de grande, ya te digo, a los veinte años, dieciocho, cuando me metí en la universidad, pero a mí me gustaba el fútbol desde muy chica y bueno, mi familia no me apoyó en eso, entonces no pude hacer inferiores en ningún club, no pude ir a ninguna escuelita de barrio que me enseñaran a jugar al fútbol desde chiquita. Y eso tiene que ver con estereotipos y prejuicios que tiene la sociedad, muy arraigados, que tienen que ver con, no sé si con el machismo, pero sí con un montón de cuestiones que hacen que el fútbol sea de los hombres y que no lo podamos practicar. Eso con el día, o sea, día a día se está deconstruyendo y las mujeres estamos apropiándonos de espacios que nos interesan, digamos, que también queremos, nada, jugar y desarrollar, así que fue muy difícil todo. Tanto la carrera veterinaria como meterme en el fútbol, la verdad que fue muy difícil, pero bueno, sin desafío yo me potencio, así que acá estoy. Dicea, vos bien decías que comenzaste de grande, ¿qué hacía la distancia que hubieras logrado si en esa época hubieras empezado, como están ahora los chicos, aprendiendo desde chiquito, como son las divisiones inferiores de un club de fútbol de barones, ¿qué te hubiera dado más de lo que das por ahora después de 20 años de jugar? O sea, arrancar a los 20 años, ¿no? Bueno, es bien sabido que hay una edad en la enseñanza de los deportes, de los deportes en general, ya sea atletismo, danza clásica, no sé, cualquier deporte, hockey, vole y fútbol, los deportes se tienen que enseñar desde chiquitos, porque hay edades claves para enseñar ciertas cuestiones que tienen que ver con el deporte, cuestiones técnicas, yo empecé a jugar así, por ver, por imitar, porque me gustaba, porque me salía, pero jamás nadie me enseñó a pegarle a la pelota, o que existen distintas pegadas, borde interno, tres dedos, eso fue todo muy autodidacta, y ni hablar de cuestiones cognitivas, intelectuales, que tienen que ver justamente con el intelecto, valga la redundancia, de coordinación, de cuestiones, no sé, mentales, que tienen que ver con el desarrollo del niño, y que tienen edades específicas para incorporar ciertos conocimientos físicos, eso lo saben muy bien los profes de educación física, que se especializan en eso, y en cada etapa de desarrollo del niño, me escucho ahí como medio con rebote, pero hay que enseñarles ciertas cuestiones, entonces si yo hubiese aprendido todo eso a la edad que me correspondía, no sé, la verdad no sé dónde estaría hoy, o sea, yo logré todo lo que logré, fui seleccionada, bueno, a la selección nacional, también jugué en Colombia, gané una Copa Libertadores, bueno, ahora estoy en River, club más grande de Argentina, y la verdad no sé dónde estaría hoy si hubiese empezado a jugar al fútbol desde chica, como empiezan los chicos a los cinco años, cuatro, seis años, creo que hoy tengo un montón de carencias técnicas y hay coordinativas que tal vez si hubiese empezado de chica no las tendría. Lucía, vos lo nombraste, fuiste campeona de América de la Copa, de campeona de la Copa Libertadores con el Huila de Colombia, ¿qué experiencia te dejaron esos meses, seis meses creo que fueron que estuviste en ese club y lograste ese importante trofeo? Fue algo increíble, fue mi primera experiencia en el fútbol profesional, porque yo hasta ahora en la Argentina el fútbol no era profesional cuando yo me fui, entonces yo estaba acá y jugando para la UBA, me voy del equipo a la UBA y me sale esta propuesta de ir a jugar a Colombia, al equipo que había ganado la liga local, estaban buscando una delantera para ir a jugar la Copa, y la verdad que fue increíble porque me ofrecían un trato de seis meses, pago en dólares, me daban taza allá, comida, me trataban, creo que como tratan a los jugadores de primera de acá, me sacaban a, te llevan a comer, te tratan muy muy bien, y ni hablar de lo que fue para mí pasar a tener una rutina que significara dedicarme 100% al fútbol, yo comía, dormía y vivía pensando únicamente en fútbol, en levantarme para entrenar, en descansar, en comer bien para poder rendir al máximo en los entrenamientos, eso tiene que ver con el profesionalismo, más allá de la plata que recibamos a fin de mes, es poder dedicar toda tu energía, toda tu atención y toda tu vida a rendir al máximo, eso es algo que fue allá en Colombia la primera vez donde lo viví, encima tuve que dejar la carrera acá y bueno, fue una decisión difícil también, así que fue increíble, la verdad que vivir del fútbol allá en Colombia es hermoso, el país es muy lindo, la gente es muy agradable, y fue un cambio muy grande, pasar de entrenar dos veces por semana acá con suerte, en una cancha en pocas y malas condiciones, pasar a jugar todos los días ya en unas condiciones extraordinarias, y después ir a jugar la Copa Libertadores a Brasil también, fue algo hermoso, la responsabilidad y la seriedad con la que se trabaja ahí en todo lo que es la Copa Libertadores, con Mebol, los testeos antidoping, la calidad del pasto, los entrenamientos, la seguridad que teníamos 24 horas, los hoteles donde dormíamos, fue como, para mí fue la apertura a un universo que para mí era totalmente desconocido y donde jamás me había imaginado que podía estar, entonces yo estaba, la verdad que estaba en un cumple, como decimos, como viviendo el sueño. ¿Cómo te definís como jugadora, Lucía? Como me decimos, soy muy aguerrida, yo creo que esta, como estas inseguridades, tal vez que tengo yo de no haber empezado a jugar el fútbol desde chica, me hicieron una jugadora muy aguerrida, que nunca se da por vencida, que voy a pelear cada partido y que juega con el corazón, sea el partido que sea, voy a dar lo último y voy a correr hasta que literalmente no tenga más piernas. Me gusta mucho cabecear, que es algo que no se ve mucho en el fútbol femenino, porque todavía hay muchas que tenemos como un poco de miedo a veces al golpe, a la pelota, entonces eso tal vez es una cualidad mía que gusta, que yo pongo la cabeza donde sea y la verdad que tengo muchos goles hechos de cabeza. Y ya te digo, aguerrida, juego vertical, trato de encarar y bueno. Básicamente eso. ¿Sos de esos nueve pescadores que están en el área esperando que venga un rebote para meterla o también te acoplás en el juego colectivo y llegar jugando con los mediocampinos, con los otros delanteros? Me gusta, me gusta jugar con los volantes, bajar a pivotear, eso fue algo que cambió un poco en el estilo del juego mío, desde que estoy en River, porque el técnico me pide que haga mucho más eso, de asociarme, incluso salir a las bandas, a hacer yo opción de paso por las bandas, a tirar yo al centro, eso la verdad que es algo que yo creo que vengo creciendo un montón y que mejoré y que pude incorporar a mi juego, porque yo antes, por los otros equipos donde jugaba, los técnicos me querían más de referente en el área y que siempre hubiera alguien ahí. Entonces, tengo ese instinto goleador, como decís vos, del lugar de área pescador, que sabe dónde va a ir la pelota y que siempre está bien posicionado para meterla, pero bueno, la verdad que en los últimos años pude adquirir un poco esta otra cualidad de jugar, de tocar, de pivotear, de abrirme, de tirar centros y tal. Así que, me considero bastante completa, como hay un tema. River, ¿cómo está el fútbol femenino? River viene muy bien, viene creciendo mucho. Bueno, dentro de lo que es fútbol femenino, es uno de los equipos más grandes, digamos, con mayor desarrollo. La verdad que la dirigencia actual nos está ayudando un montón y cada vez se nota más el apoyo, bueno, del vicepresidente también, de todo lo que es la dirigencia, ¿no? Cada vez se le da más bola, cada vez nos escuchan más y eso hace que cada vez River esté mejor posicionado a nivel local. Sí, sí, la verdad que estamos muy bien, tenemos un cuerpo técnico que para mí es de excelente calidad, muy completo, incorporando, no sé, profes que hacen ejercicios preventivos, una médica siempre a disposición del equipo, un kinesiólogo que también está con nosotros en todos los entrenamientos. También nos garantizan la alimentación, que eso es algo muy importante, nos dan todas las comidas y también a nivel de lo que es la institución de River, nos brindan becas para que sigamos estudiando, tanto en la escuela como en lo que son los terciarios, ahí en el Instituto River Play. Así que la verdad que nos están mimando y nos están cuidando mucho. Creo que era muy necesario esto de sentirnos así de contenidas y de cuidadas porque se nota, la verdad que se nota y uno entrena mejor cuando está en buenas condiciones y la verdad que es mucho más fácil. Yo creo que los resultados tarde o temprano lo van a terminar demostrando. Lucía, en realidad analizando tu carrera, 10 años de carrera, cargaste con algunas cosas, como todas las chicas que empezaron en diferentes equipos hace 10 años, con algunos estigmas, ¿no?, que fue difícil vencer vos misma, decís que ser deportista no era una profesión ni una vocación bien vista por tu familia. Esto fue así, fue también una loma, digamos, para remontar, bastante difícil. Que hoy, por suerte, este camino se ha allanado, ¿no?, con la familiarización ya del pudo femenino. Sí, sí, la verdad que sí, para mí fue muy difícil, por eso siempre me gusta hablar cuando me proponen una entrevista, una charla o en colegios o en donde sea, ahora va a haber una charla en la Universidad de Belgrano, está bueno, a mí me gusta abrir las cabezas, digamos, y no me gusta juzgar ni criticar, creo que todas las personas nacen en una época y es entendible el camino que estamos recorriendo, es entendible que el fútbol femenino no sea tan conocido y también es entendible que cada vez se conozca más y se empiecen a derribar esos mitos que a mí de chica me separaron tanto del fútbol. En mi casa, sí, somos tres hermanas y siempre la premisa fue, terminás el colegio y tenés que estudiar una carrera y no digo que a mí me haya parecido mal, no estoy en contra de eso, incluso con mis padres, con mis viejos, tengo una excelente relación, no guardo remordimientos, pero en mi casa no estaba bien visto dedicarse a un deporte, o sea, como que el deporte no era una profesión, ¿entendés? Era algo como bueno, un hobby, algo para distenderse, mis padres no eran deportistas ni lo son, entonces como que tal vez no entendían eso de que, bueno, una persona puede dedicarse al fútbol, literal, y puede dedicar su vida a eso y puede ser su profesión. Así que como que yo lo seguí haciendo por una cuestión mía, un impulso interno que me llevó a seguir jugando. Hoy en día esto es distinto, hoy en día hay escuelitas de fútbol femenino en los colegios, en los clubes creo que en cada club de barrio hay fútbol femenino, en River tenemos la dicha, para mí es un orgullo que somos el club con más cantidad de planteles juveniles de todos los equipos de fútbol femenino del país, bueno, no sé si del país, pero de los grandes que compiten en primera, y eso la verdad que es un orgullo, ver chiquitas de sub-10, o sea que tienen 7 años, estar jugando una pelota, yo no lo puedo creer, o sea, a mí se me pone la piel de gallina, ojalá yo a los 7 años hubiese estado en una escuelita de fútbol con un profe o una profe que me esté indicando cómo perfilarme para no quedar de espaldas al arco, no sé, son cosas que estoy aprendiendo hoy y que me encanta que las chicas de hoy en día lo estén incorporando más chiquitas. Luis Gia, ¿el fútbol o la veterinatia? Creo que ni yo puedo responder esa pregunta todavía, es difícil, es difícil y la verdad que me cuesta mucho porque hoy en día, o sea, para ser deportista de alto rendimiento, como soy yo y son todas mis compañeras, es necesario dedicarle, yo diría, o sea, el 100% de tu tiempo a eso, si no, uno rinde menos. Y lo que pasa con el fútbol femenino hoy en día, por eso decimos que es semi-profesional, porque, ok, es profesional y nos pagan un sueldo y la mayoría de los equipos tienen jugadoras contratadas, pero también hay otra realidad que la mayoría de los equipos, incluida yo, la mayoría de las jugadoras, tenemos que trabajar de otra cosa para poder básicamente llegar a fin de mes, para decirlo así sin vueltas. Entonces eso hace que llegues cansada de entrenar, que, bueno, un montón de cosas, que no le prestes tanta atención a la alimentación, que básicamente que tengas tu energía puesta en otra cosa que no sea entrenar y jugar al fútbol, entrenar y jugar al fútbol. Entonces, yo amo la veterinaria y amo la medicina y amo los animales, como ya les dije, pero si yo, la verdad, que sí pudiera dedicarme enteramente todo mi día a entrenar y poder hacer doble turno y poder hacer kinesiología y poder hacer esto, lo otro, y la verdad que lo haría. Yo amo el fútbol y después de estos seis meses de cuarentena volvimos a entrenar este lunes y era increíble vernos las caras a todas. Yo estaba con una felicidad que fue algo que no sentía hace un montón de tiempo y ahí te das cuenta que, al menos yo me di cuenta que es lo que amo, es lo que, en una cancha es donde más feliz soy, o sea, es como, es increíble lo que se siente y si pudiese vivir todos los días haciéndolo, lo haría, pero bueno, la realidad es que tengo que trabajar de otra cosa y casualmente tengo un título universitario que dice que soy veterinaria y amo la veterinaria, así que bueno, trabajo de eso también, pero ojalá pudiera vivir enteramente del fútbol, pero bueno, todavía no se puede, al menos acá en Argentina, hoy. Lucía, para ir terminando, ¿un espejo tuyo dentro de tu posición, ya sea femenino o masculino? Yo ayer veía el partido de River y yo no soy hincha de River, pero bueno, es imposible no seguir al equipo de Gallardo, seguir lo que están haciendo, no sé, los tres, todos los delanteros que tiene River son increíbles, lo miraba Álvarez a Suárez, la verdad que, bueno, borré, es una locura cómo juegan, yo miro mucho el fútbol de hombres y ya te digo, aprendo mucho mirando, trato de imitar movimientos, me los anoto en un papel y para no olvidármelos, así que los tres delanteros de River son unas bestias. Y después miro mucho el fútbol europeo, con Suárez me identifico un poco, porque es así medio bruto, medio torpe, bien aguerrido, pero la verdad, todos, no sé, Cavani, no sé, trato de mirar un poco de todo, más que nada fútbol masculino, porque bueno, es lo que más se ve, no se ve tanto fútbol femenino en la tele, pero bueno, igual sirve. No tengo, la verdad no tengo un delantero que diga, bueno, es él, me gusta mirar a varios. Lucia, le agradecemos estos minutos con esta gentileza como nos ha brindado al ángel de River, y bueno, darle un poquito de auge a esta nueva etapa del fútbol en la Argentina, como es el fútbol femenino, ojalá que colmen todas tus expectativas, todas esas ganas que tenés vos y tus compañeras, y desde ya el agradecimiento por, ya te digo, por estos minutos que nos has concedido para el ángel de River. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el interés, por llamar, la verdad que es con ustedes, con quienes el fútbol femenino crece, ustedes son los medios, ¿no?, los periodistas y todos los que hacen, nada, radio, televisión, son los que le dan visibilidad a los futbolistas y a los equipos de mujeres, y bueno, nada, así que, gracias a ustedes. Bueno, que tengas una buena tarde, si nos estamos charlando en otro momento. Seguro, seguro, para lo que necesiten, estoy. Buenas tardes. Abrazo grande, Lucía, gracias. Buenas tardes. Abrazo.